Me caigo y me levanto, un espacio radial de salud mental. Muy bienvenidos a Me caigo y me levanto, su espacio radial de salud mental. Les recuerdo que esto es una coproducción del Sistema Integrado de Radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos. El 10 de octubre se conmemora el Día de la Salud Mental, que es una excusa de la Organización Mundial de la Salud para que se hable de estos temas. Nuestra ciudad tiene un equipo móvil de salud mental que se llama Me caigo y me levanto y que pertenece al CAPS Bartolomé Giacomotti. Desde ese equipo móvil surge un taller de radio. Empezamos leyendo diarios, empezamos comentando noticias y surgió la idea de poder hacer un taller de radio. Ese taller de radio se concreta en la radio de nuestra universidad, nos permiten el espacio y hemos generado un programa que se llama Me caigo y me levanto, un espacio radial de salud mental. En el marco de ese programa, hoy utilizamos el espacio de A3 Banda, que generosamente nos han cedido. Hicimos una edición especial de Me caigo y me levanto, aquí en la Plaza Ramírez, donde fueron invitados muchos chicos, porque en el Centro Psicosocial, además de atender las problemáticas vinculadas a la salud mental y las adicciones, también generamos prácticas de promoción de salud y de prevención en la comunidad. Esas actividades son en diferentes escuelas, han venido los chicos, los que estoy mirando ahora están jugando a la rayuela ahí con los profes, y bueno, también la posibilidad de poder invitar a algunos actores de nuestra comunidad, con los cuales nos vinculamos y con los cuales articulamos algunas actividades del Centro de Salud. Me caigo y me levanto, un espacio radial de salud mental. El programa cuando se inició, mi voz no era muy buena y nos parecía que le faltaba algo, y Maricel contribuye al programa, nos ayuda en la co-conducción, participa, define preguntas para hacer a los entrevistados, nos lee algunos textos del bloque literario, bueno, sería bueno que esas cosas te las cuente mejor Maricel y que te cuente también cuáles son las actividades que desarrollan dentro del Centro Psicosocial Me Caigo y Me Levanto. Y en el Centro de Salud tenemos taller de manualidades, tenemos una huerta propia, después tenemos taller de cocina los viernes, que tenemos nuestro propio horno de barro, después tenemos la murga, me caigo y me levanto. Cantamos y bailamos, y nos pintamos la cara también. Y después realizamos deportes también, tenemos actividad física, caminata y volei sobre todo, es lo que más hacemos. Y en un futuro me gustaría estar conduciendo mi propio programa. El año que viene pienso estudiar en la Universidad Popular, un curso de conducción radial y periodismo. Me gusta, me llena el alma, me apasiona. Yo me sentí muy contenta. Me caigo y me levanto. Quiero agradecer también la oportunidad a Ariel y sobre todo al equipo de A Tres Bandas y a la directora de la radio, UNER, y a vos por hacerme esta entrevista. Me caigo y me levanto, un espacio radial de salud mental.